¡Ay, las guerraderitas! ¡Un aplauso bien! ¡Pañales! Pañales de... de bebé Newborn Manobras ¡Un aplauso bien! A ver y los aplausos Hay que traer los aplausos que la va a la próxima vez Algo, suave De ahí... De ahí para mi mamá algo en España ¿Te acuerdas de mi mamá huevón? ¿Te acuerdas de ella? Un beso ahí pues Tíralo pues Tíralo un beso Tíralo un beso pues A mi no me tira el beso, a mi mamá huevón Aquí está... Tu suegra de... tu yerna Tu nuera Eso, ¿Portugal qué dice Portugal? A o portugués, por favor Tíralo Tíralo... 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 Un aplauso ahí... perdón... Un saludo ahí Napoleón... ¿Qué dice? ¿Cómo estaba la parrilla eso? Estaba calientica, no? Estaba tibia... Coño... ¿Qué dice ahí Marquito? Deja de jorungar los reales, Marco ¡Sagárralo los reales! Que esos reales no son tuyos Los mocos, papá Mira para las velas, papito Para las velitas Es tu bambino Sí, el bambino para las velitas Papá, para las nonas Dballos Dumb' Dballos Dumb' Dballos Certí喂